hola bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy es un haul de compras de ropa navideña o sea lo que van a utilizar mis hijos en esta navidad y les voy a enseñar toda la ropa que tenemos y acá tengo la bolsa ya de Zara a mi me gusta la ropa de Zara me gusta mucho el diseño, los modelos que tienen entonces pues les voy a mostrar esta ropa de navidad es gracias a mi suegra porque ella normalmente todos los años les regala algo o sea juguetes o el otro año ropa el año pasado me regaló juguetes y este año me dijo ropa entonces les voy a enseñar la ropa que tengo aquí bueno y les voy a enseñar la ropa que he escogido bueno realmente para lo más realista yo no les cojo porque ellos ya pues cojan su ropa entonces el polo que eligió Jaylee esta vez fue este de acá que es como que del diseño de bode esponja estaba un poco arrojito porque ya lo tenía en la bolsa aquí toda guardada entonces dije voy a esperar un momento para poder grabar el diseño de todo entonces este es el polo de Jaylee que eligió él la verdad tiene un gusto especial no es como que lo mismo gusto que yo tengo él es totalmente diferente en sus estilos entonces bueno igual ya tiene un edad donde quédalo un poquito que se vista como él quiere no lo puedo yo ya a que se vista como yo quiero ¿no? lo siguiente es este polito que escogí para su amicito a mi realmente me gusta la ropa bien básica apenas con unos poquitos detalles y es así completamente pues es como un cremita un perlita color perla y es así a mi realmente me gustan así los diseños luego luego tengo por acá este pantaloncito que es también para sonrisito este es el que voy a utilizar él con el polito miren como que así ese ese es el pantaloncito lo costumé de 3 a 4 porque ya él está bien armito entonces este le quedó súper bien me gustó el la tela no es como un jean rípido sino es más sobrecito así que está súper bonito tengo por acá otro pantaloncito que este es para que islita este es un palazo está súper lindo y le queda bien bonito también a mi amicita entonces escogimos este de acá para ella a ella realmente no le gustan los politos escotados los que tienen tirita no le gusta como que ya se ha acostumbrado creo yo entonces no le gustan los politos escotados entonces este mayormente había pescaditos quedan bien escotaditos no son escotados pero con tirita y a ella no le gusta entonces le cogí este pantalon que igual lo voy a utilizar mucho porque nosotros somos bastante pantalones y realmente cuando le pongo vestido siempre le pongo un short debajo siempre le pongo un short con vestido le pongo un short entonces como no tengo tantos shorts porque pues reciben verano se compran los cheques y por supuesto luego este polito para que islita que va a ir pues con su lincito que es este de acá entonces este polito que tiene unas paredes que se ve súper lindo los dos se ve súper bonito ya van a ver cuando reciben cosas pero esta bien bonito luego este de acá este de acá este de acá es la camisita que va a ir con el pantalón de sony perdón me confundí el bolito de acá se lo compre yo para año nuevo este lo compre para año nuevo para el sonycito y este le regaló mi suegra que va a ir con su pantaloncito entonces ese día que fuimos le escogí esta camisita porque ella me dice como que cara le voy a regalar su ropa entonces vamos contigo para que otras cosas porque tu sabes que son puntos que se yo entonces yo la acompaño y vamos a comprar por esta camisita entonces yo le escogí esta camisita que me gustó y le quedó súper bonito y para terminar es algo súper corto ya Rai tiene su pantalón y su polo que es este bueno es bien es básico no shenly escogió esta casaca que está acá esta casaca también es así y el estampado por atrás es así y yo sé que ya vamos a entrar a verano y como que casaca no da porque estamos en verano uno en el clima está súper loco hace frío, calor pero muy aparte de eso a shenly le gusta vestirse bien él se viste bonito pero creo que todo lo bien se quiere vestir bien entonces él eligió esta casaca este niño eligió una casaca y él quería vestir casaca entonces fue esta casaca rojita que también queda bien bonito y ok acá está yo decía algo falta y era que no estaba una vuelta más que no lo encontraba y estaba guardado pero son los pantalones que van a utilizar mis hijos entonces por aquí este que es de jayly que es como un jogger en tela jean pero es bien delgadito y es de un color así beige está súper lindo entonces este es el pantalón que voy a utilizar jayly y luego chen este es el mismo pantalón también pero en talla hoja y está súper bonito de verdad y el material es suavecito es un jean bien suavecito y es súper lindo entonces son estos los pantalones de mi rey es un pantalón negro y es un polo negro pero es un pantalón jean y polo negro entonces estos son los outfits que ellos van a utilizar entonces estos son los outfits que van a utilizar mis hijos en esta napita que ya falta también muy poquito para nochebuena entonces y bueno a mi me tengo que comprar nuevemente sus zapatillas ropa ya para año nuevo que todavía no me ha dado el tiempo de ir a comprar pero bueno me compraba para año nuevo etcétera porque tenemos la costumbre de siempre comprar y utilizar ropa nueva en estas otras ocasiones este entonces bueno básicamente eso ¿no? entonces bueno ya acabé con todo espero que les haya gustado los outfits de mis hijos y que esta de poses súper lindo ¿no? y que bueno este nada más fue un video cortito pero bueno les enseñe yo todavía realmente no me he comprado nada todavía hay este es mi bolito navideño que lo tengo el año pasado este año no he encontrado pijamas navideñas porque normalmente normalmente suelo comprar en totus pero este creo que en un sacado no se entonces no me he ido a las tiendas porque soy bien ocupada porque yo tengo dos promociones este año ya tuve el domingo pasado una promoción eh cada dos días tengo otra promoción más entonces he estado buscando las promociones buscando vestido este terno etcétera ya sabrán ustedes ese tema entonces si me he hecho muy complicado por eso pero es muy bueno entonces yo todavía no me he visto que me voy a poner realmente pero ahí estoy viendo más o menos que me voy a poner pero bueno ya terminamos con este video pero que les haya gustado este pequeño video que es un haul de ropa navideña para mis niños así que nos vemos en un próximo video muy bien bye chau